Mezclando en vivo y en directo DJ Peter Me siento como pluma en el aire, solo y sin amor Hoy mi vida camina sin sentido, Dios parece ser mi único amigo ¿Dónde está el amor? Dicen que responde una tormenta Retoña la flor, casi se me va la vida esperando Cuando he vuelto a amar, ¿desde cuándo? Perdi un gran amor Ando en busca de un cariño sincero, que no busque el dinero y que a ti me comprenda Que si hay un corazón noble y que quiera, ser la única estrella en mi cielo y no mienta Si lo encuentro de mi parte prometo, el amor por completo y entregarle mi vida Y amarle noche a noche y serle fiel toda la vida Y amarle noche a noche y serle fiel toda la vida Apartado musical ¡Qué lindos recuerdos! Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te veías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijo Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Te acordás, te acordás Recordando a los noventa Un día estando solo Triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta Buscando refugio Con un viejo amor En blando de angustia Con voz insegura A su casa llamé Sentí un golpe seco Al oír su voz Me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso Lo noto angustiado Lo escucho llorar Yo siento algo raro Pues noto en su llanto Algo familiar Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese cobarde Que te abandonó Y soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más ¿Con qué derecho? Le clavó en su pecho Otro cruel dolor Abarracado musical Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Ya llegué Cantando y bailando Este ritmo que le gusta A las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran En esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita Mira qué casualidad Que ya no me quieras más Te has enamorado De los que cantan Que de moda están Qué tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones Que a mí me has dejado En la soledad Pero te juro Dueña de mi corazón De la cantada Voy a ser mi profesión Ni todos juntos Tendrán fama como yo Y me oirás En la radio y televisión Luchando contra los celos Toda la vida Tratando de controlarme Sin conseguir Que la duda Salga de mi alma Yo que creí Que nunca volvería a sentir celos Luchando contra los celos Toda la vida Tal vez Nunca los voy A vencer Me asomo a la ventana Con apuro Porque los celos Me están quemando por dentro Y estos celos Que no me dejan vivir en paz No es posible Que no los pueda controlar Estos celos Que nunca me han dejado en paz Estos celos Ya tanto me han hecho llorar Apartado musical Hace tiempo ya Que intento llamar Con quien hablas A quien llamas Que no consigo Comunicar Llama a la central Siga usted esperando Marco el 7 Marco el 8 Y continúas Comunicando Comunicando Sigo esperando Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo A marcar Comunicando Sigo esperando Vuelvo de nuevo A marcar Profesionales al mando Apartado musical Que lindos recuerdos Que lindos recuerdos No se como empezo todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo se lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Apartado musical Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Recordando éxitos El apartado musical Hombre debe saber Cual es tu realidad Siempre la pasan triste Bebo en tu cara La soledad Basta de lamentar Lo que pueda pasar Uno es el arquitecto De su futuro y felicidad Salte de la rutina Y ya te gusto Ven a bailar Y ya que en este mundo No solamente es trabajar Viste como un inglés Bebe como un francés Ama como italiano Y un mexicano Lo puede hacer Porque tú lo puedes hacer Porque tú lo puedes hacer Que avanzas como un esclavo Y diviértete después Porque tú lo puedes hacer Porque tú lo puedes hacer Escucha un consejo hermano Y dale vuelo a ti Que grande Y grande Pebrito Alcaraz Es muy bonita y muy rebelde Déjala, te divierta más No te la van a descansar No importa que baile con todo No pasa nada, no seas miedoso No importa que baile con todo No seas antiguado y anormal No importa que la besen todo No pasa nada, no seas celoso No importa que la besen todo No seas envidioso y antisocial Déjala, que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala, que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa pueden revisarla Si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento que ella está disfrutando Su ser humano deja la goza Abarratado Musical Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Recordando a los cuentas Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Recordando éxitos El apartado musical Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Tu fragancia se me queda Y te nabla en el cuerpo No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a solas Tu perfume me provoca Abarratado musical Hacia locas de desarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ya sabes Ya no las, ya no las Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Tu fragancia se me queda Y te nabla en el cuerpo Yo, yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamás bailador Yo, 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 yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamás bailador Por eso siempre Nunca me me Nunca me pierdo Los bailes Por eso Siempre Nunca me me Nunca me me Nunca me pierdo Los bailes Seré un tatá, seré un tatá, seré un tatamudo Te quiero bailando, no Seré un tatá, seré un tatá, seré un tatamudo Te quiero bailando, no Apartado Musical Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien No te extrañaba, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz Apartado Musical Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz Mezclando En vivo y en directo Tu perfume Tu mirar Tu piel Arrancar este destén brutal Para este deseo de llorar Recordando éxitos En apartado musical Pedro Arrancar este deseo de llorar Como me gustas tú Nada me gusta más en la vida Como te quiero a ti A nadie quiero más Sin falsías Todo se hizo en pareja La luna sin estrellas No es luna La Martín es un cielo Todo en par está completo Contigo estoy completa Somos tú y yo Un par perfecto Como te quiero a ti 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 Todo es bonito Todo es hermoso Cuando estás junto a mí Que grande Pedrito Alcará Como me gustas tú Nada me gusta más en la vida Como te quiero a ti A nadie quiero más Sin falsías Todo se hizo en pareja La luna sin estrellas La luna sin estrellas